Ya es Navidad en la pera limonera y llegamos con las pilas cargadas para ofreceros recetas, ideas, espíritu previsor, un poquito de todo. Claro que si hemos pensado unas cuantas recetas que os iremos salpicando durante todos los programas de la Navidad y fijaos como esta idea, melosa de ternera con un purecito maravilloso que diréis, esto es muy complicado de cocinar y tanto... Sí, complicado, que si compras, que si hay nervios, que si... ¿Esto es posible? Nada más lejos de la realidad. Bueno, bonito, barato y muy sencillo de cocinar. Son ideas para que estéis sentados a la mesa con vuestros seres queridos y no en la cocina pencando. Lo del color verde no me lo vas a decir, ¿no? Eso tendrás que ver la pera limonera. Pues nada, grandes ideas para la Navidad en la pera limonera. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas!